Visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos a Portugal Hemos tenido un día bastante intenso Llegamos anoche tarde de Abu Dhabi Comenzamos con una reunión con el señor Presidente Luego una reunión con el primer ministro Ambas reuniones muy importantes, muy constructivas Luego una ceremonia en la Universidad Nova Luego una intervención en la Asamblea La Casa de la Democracia Portuguesa Y ahora con ustedes los empresarios Todas reuniones muy importantes Todas reuniones de gran trascendencia Pero les confieso que la reunión más práctica es con ustedes Porque ustedes son los que traducen las decisiones que tomamos con el primer ministro O con el presidente en realidades En lo que dos países que son amigos Que quieren fortalecer sus relaciones Se hace primordialmente a través del comercio, las inversiones Por supuesto también en la cultura y otros sectores Pero el comercio e inversión son siempre claves En el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países Entonces por eso le doy tanta importancia A la presencia de ustedes en esta noche Y en esta segunda visita de Estado Que hago como presidente A esta gran nación de Portugal Lo que voy a hacer Ustedes conocen muy bien Porque todos son empresarios Es un ejercicio de venta De venta de Colombia Ante ustedes Por qué queremos ser socios Por qué queremos tener más comercio Y más inversión Y poder fortalecer nuestros lazos económicos Comenzaría por decir que Dios nos dio un atributo Que cada vez se está volviendo más importante Nos colocó exactamente en la mitad De las Américas El único país de Sudamérica Que tiene dos mares Uno en el Caribe Otro en el Pacífico Ya tenemos el puerto más eficiente Del Caribe Y el puerto más eficiente Del Pacífico Latinoamericano Cartagena y Buenaventura Y estamos haciendo Todo lo posible Por atraer más inversión Por tener más comercio Porque esa es la base De el crecimiento Y de la creación de empleo Que es lo que todos los países buscan Crear empleo Crear bienestar para sus ciudadanos Y nosotros Por supuesto también Pero para eso Se requieren las condiciones adecuadas Y eso es lo que hemos venido Construyendo En estos últimos años Para volvernos Más atractivos Más competitivos Y tener una economía Más dinámica Lo primero que cualquier inversionista O cualquier socio comercial Busca es una economía fuerte Una economía Que tenga unos Fundamentos sólidos En Colombia En Colombia Hemos logrado En estos últimos años Aunque a través de Mucho tiempo También Hay que Señalar Que la economía colombiana Ha sido Tal vez la más estable De todas las economías De América Latina Nosotros no solamente Tenemos la democracia Más vieja De América Latina Más antigua Sino la economía Más estable Ustedes ven Los ciclos económicos Y la volatilidad De las economías Latinoamericanas La que más estabilidad Ha tenido A través de Muchas décadas Ha sido la colombiana Pero Tenemos que Buscar Cada vez Más Competitividad Atraer cada vez Más inversión Y eso requiere Una economía sólida Una economía sólida A nuestro parecer A mi parecer Es una economía Que cumple Con una Doble condición Una dupla condición Conservador En Lo Económico Conservador En lo económico Quiere decir Que hay responsabilidad Fiscal Que las cuentas Fiscales Son Unas cuentas Sanas Y eso Lo hemos Buscado A tal punto Que en estos Últimos años Logramos Nuevamente Como creo que También logró Portugal El grado De inversión Nos subieron En dos ocasiones La calificación Y hemos Y hemos Introducido En nuestra propia Constitución Conceptos Que garantizan La estabilidad fiscal Hacia adelante Porque también Nos impusimos Nosotros Una regla fiscal Una camisa De fuerza Que nos mantiene Disciplinados En materia económica La otra condición Es Tener una Agresiva Política Social Colombia Era Hace Ocho años El segundo País más Desigual De toda América Latina Después de Haití Teníamos Esa Vergüenza Ya No somos Hemos hecho Una política Social Muy agresiva Redujimos La pobreza Más que Cualquier otro País de América Latina En estos últimos Seis Siete años Más de cinco Millones Cien mil Colombianos Han salido De la pobreza Redujimos La pobreza Extrema A la mitad Todavía Tenemos Unos Unas brechas Muy amplias Pero Por primera vez En nuestra historia La clase media Es Superior A La clase Que es Considerada Dentro De Límites Por debajo De la pobreza O sea La clase media Está creciendo Se está fortaleciendo Y eso tiene También Una gran importancia Económica Los países Con demasiadas Diferencias Les queda Más difícil Crecer Y por supuesto Son mucho más Inestables Desde el punto De vista Político Que también Se traduce En la economía Esos dos Elementos Han sido Prioritarios En nuestra Política Económica Y como Sabemos Que la educación Ustedes aquí También le dan Una gran importancia A la educación Es el factor Más importante De inversión Hacia el futuro Y de crecimiento Y de equidad En los últimos Cuatro años Por primera vez En nuestra historia Tenemos El rubro De Educación En nuestro presupuesto Como el más alto Y En estos años Ha venido creciendo La diferencia Entre esa Esa inversión En educación Y los demás Sectores De la economía O del país En general Por ejemplo Seguridad Y Defensa Tradicionalmente En Colombia Había sido El sector Con mayor Presupuesto Ya no Queremos Invertir En el futuro Y la mejor Inversión En el futuro Es educación ¿Qué más Hemos Visto Como Una condición Interesante Para cualquier Socio Que tengamos Acceso Privilegiado A los mercados Mundiales O a los mercados De los vecinos De la región Por eso Nos embarcamos En Una política Muy agresiva De tratados De libre comercio Para buscar Mejor acceso Y hemos logrado En estos últimos Años Pues logramos Y queremos Agradecerle A Portugal Que nos apoyó Mucho Que se aprobara El tratado Libre de comercio Con la Unión Europea Logramos El tratado Libre de comercio Con Estados Unidos Tenemos Con Canadá Y con Un número Muy importante De países 63 países Tenemos Acuerdos De libre comercio Que nos Permiten Tener acceso Privilegiado A más de 1500 millones De consumidores Adicionalmente Nos propusimos Integrarnos Con los países Con el mejor Desempeño De América Latina Y formamos La Alianza Del Pacífico Es un Proceso De integración Que sin duda Ha sido El más exitoso En la historia De América Latina Es la alianza Que tenemos Con México Chile Y Perú Donde Estamos Profundizando La integración Portugal Es observador En la Alianza Del Pacífico Iniciamos Un proceso De Relacionamiento Especial Con Otros Países Definimos Que Ese Relacionamiento Especial Sería Catalogado Como Países Asociados Iniciamos Las primeras Negociaciones Hace unas semanas Con cuatro Países Que nos han Solicitado Iniciar Ese proceso Que son Canadá Australia Nueva Zelandia Y Singapur Y estamos En este momento Negociando Una Profundización La Alianza Del Pacífico Con estos Países Adicionalmente Hemos querido También Generar Más Competitividad Donde Estábamos Nosotros Muy Atrasados Y esto También Genera Oportunidades Para Por ejemplo Los ingenieros Portugueses Los constructores Portugueses Que hicieron Un gran esfuerzo Durante Los últimos Años En Ponerse al día En infraestructura En la Unión Europea Y El desarrollo De Portugal Ha sido Espectacular En los últimos Veinte Treinta años Pero esa capacidad Tiene Un Límite Porque ya Hay un momento Dado donde no se pueden Construir más carreteras O más puentes O más aeropuertos Pero es una capacidad Que tiene un conocimiento Y una capacidad Instalada Muy especial Nosotros Estamos Donde ustedes Estaban hace Ya Muchos años Iniciando Un proceso De De Modernización De nuestra Infraestructura De nuestra Infraestructura Muy ambicioso Muy ambicioso Por ejemplo Iniciamos un proceso De De Concesiones Que las llamamos Las 4G Que puede sumar Ministro De Cien Me corregirá Más de Cerca de Veinticinco Veintisiete Billones De dólares En una Primera fase Porque eso Tendrá varias fases Ya Una parte importante De esas concesiones Estar en marcha Pero ahí hay Unas oportunidades Muy grandes Para quienes Operan Y quienes Financian Las oportunidades Son De doble vía Nos embarcamos En un proceso También De modernizar Nuestros Aeropuertos Los que han ido A Bogotá Recientemente Se habrán dado cuenta Que estamos En uno de los Aeropuertos Más modernos De América Latina Primero Número uno En carga Número tres En pasajeros Después de México Y Ciudad de México Y Sao Pablo Somos el tercero En pasajeros Y yo espero En quince días Terminar Inaugurar Los Últimos Terminales De este nuevo Aeropuerto Que ya Se nos va a quedar Pequeño Por el crecimiento De los pasajeros E inclusive Me han prometido Que Para Comienzos de diciembre O sea En quince días Vamos a tener La misma eficiencia En materia De aeropuerto Del Dorado Del Bogotá Que tiene hoy El aeropuerto De Gisro La eficiencia Medida por Número de aviones Que salen Y entran Por hora Pero como es Aeropuerto Estamos interminiendo Más de cuarenta Aeropuertos Alrededor de Colombia Porque Colombia Es un país De muchas montañas Y por consiguiente La aviación Es muy importante También estamos Modernizando los puertos Para ser cada vez Más competitivos Pero También Algo que ustedes Conocen También Mejor que cualquiera Es El uso Adecuado De la tecnología Para poder Tener Tener Mayor productividad Y ser más competitivos Nos Nos propusimos Conectar Todo el país Colombia tiene Mil Ciento Diferentes En las regiones Más remotas Las regiones Montañosas Y nos propusimos Conectar Todos los municipios Con fibra óptica Y banda ancha Hace seis años Nos dijeron Que eso era imposible Ya hoy es una realidad Ya todos los municipios Están conectados Con fibra óptica Y banda ancha Y el gran El gran desafío El gran reto Es Cómo vamos a utilizar Esa infraestructura Tecnológica Para mejorar Nuestra productividad Y nuestra competitividad Y en materia También de Capacitación Está lo que les mencioné De la educación Que no sólo es El presupuesto De educación Sino que nos hemos Empeñado En dar más Acceso A los colombianos A una buena educación Decretamos Al comienzo Del gobierno La educación Gratuita Para todos los niños Y niñas de Colombia Del grado cero Al grado once Hemos aumentado El acceso A la educación superior En catorce Catorce por ciento Teníamos treinta y siete Hoy tenemos cincuenta y uno Un poco más Y estamos haciendo Un gran esfuerzo En mejorar La calidad De la educación Cuando llegamos Al gobierno Estábamos de último En las pruebas PISA De la OCDE Entre los países De América Latina Que se miden Ahora Después de grandes esfuerzos En las últimas pruebas Pasamos a ser Cuartos Estamos muy cerquita De Uruguay Y Costa Rica Que son segundo Y tercero Y disminuimos Considerablemente La brecha Con Chile Que es el campeón En materia de calidad De la educación Yo le decía Jocosamente A mi amiga Bachelet Presidenta de Chile Que íbamos detrás De Chile En dos cosas Que Portugal Nos puede ayudar mucho Primero En fútbol Porque Chile Es campeón De América Entonces Y creo que lo logramos Porque Chile no pudo Clasificar al mundial Y nosotros sí Entonces Pero segundo Y más importante Era la educación Ser el país Mejor educado De América Latina En el año 2025 Y tenemos eso Como un propósito Nacional ¿Por qué eso es importante Para ustedes? Porque ustedes saben Mejor que nadie La importancia De tener Una población Bien educada Buena mano de obra Buenos gerentes Y creo que eso También lo estamos Tratando de 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 Adelantar Tenemos una economía Práctica Con unas instituciones Económicas Que han sido Bastante serias Tenemos un banco central Totalmente independiente No politizado Que Ha sido exitoso En su política monetaria En mantener la inflación baja Tenemos una inflación Tenemos un Una política De Inflación objetivos Parecida a la que tiene Inglaterra Y Se nos Subió la inflación Porque la baja Del precio del petróleo Nos golpeó muy duro Eso nos Obligó a devaluar Considerablemente Subió la inflación Pero ya otra vez Estamos en En la meta Entre 2 y 4% Tenemos Una tradición De Respetar los contratos Colombia nunca Ha Renegociado su Deuda externa Tenemos desde nuestra Independencia Esa tradición De respetar la palabra A veces hemos tenido Problemas de Licenciamientos O de Las cortes Tenemos unas Unas cortes Que son bastante Progresistas Y a veces Toman decisiones Que Desde el punto de vista De estabilidad jurídica Han generado problemas Pero Esos problemas Los Hemos querido Resolver De la mejor Forma posible Respetando nuestra Constitución Y nuestra independencia De los poderes Pero al mismo tiempo Respetando las reglas De juego Con Los empresarios Y los inversionistas Colombia es hoy El país Con la más Alta tasa De inversión Como Porcentaje De la Del producto interno Bruto De América Latina Tenemos el 27 y medio Por ciento La tasa Más alta Eso para mí Es uno de los indicadores Más Importantes Porque eso es lo que En cierta forma Muestra Cómo se va A desempeñar El futuro De la economía Si hay una tasa De inversión Alta Habrá Mayor Crecimiento Y si hay Mayor crecimiento Podrá haber Mejor Política Social Eso es algo Que queremos Mantener Por eso Todos los días Estamos haciendo Esfuerzos Para Hacer Que los Inversionistas Se sientan Más cómodos Y nuestros socios Comerciales También Me complace Muchísimo Ver cómo El interés De Los dos países En los En los dos países Portugal De Colombia En Portugal Pero Portugal En Colombia Cómo Ha crecido Nosotros Entre más Nos conocemos Le decía yo Al primer Ministro Entre más Nos conocemos Más Nos queremos Porque Alguien Que Ese es El sentido De De mi visita Nuevamente Aquí Como segunda Visita De manera Que Yo quería Decirles Eso Como Abrebocas Y por Y por Supuesto Ahora Se Se Abre Unas Oportunidades Enormes Con la Paz La Paz En Colombia Se Está Comenzando A Sentir Es Una Transición Que Para Muchos Es Difícil Hacer Hacer la Guerra Es Más Fácil Que Hacer la Paz Pero La Paz Abre Unas Oportunidades Enormes En Todo Sentido En Áreas De Territorios De La Nación Muy Ricos Muy Extensos Que Nunca Habían Sido Desarrollados Por La Presencia Del Conflicto Que Hoy Se Abren A La Inversión Se Abren Al Desarrollo Por Supuesto El Hecho De Tener Paz Atrae Más Inversión Y Eso Se Vuelve Un Círculo Virtuoso Y Ahí También Hay Una Colombia Nueva Que Estamos Queriendo Encarrilar De La Mejor Forma Posible Pero Ahí También Lo Decimos Con Humildad Y Con Realismo Necesitamos De La Inversión Extranjera Necesitamos De Socios Buenos Socios Extranjeros Y Uno De Esos Buenos Socios Que Tenemos Es Sin duda Alguna Portugal Ustedes Aquí Están Haciendo Un Un Esfuerzo Enorme También Para Salir Adelante Después De Las Normales Dificultades Que Tienen Los Ciclos Económicos Pero Son Ejemplo En Muchas De Las Cosas Que Nosotros Necesitamos Son Ejemplo Por Ejemplo En El Sector Del Turismo Vemos Vemos En Turismo Un Potencial Enorme En Colombia Estamos Nosotros Todavía Muy Incipientes Apenas Tenemos Cinco Millones De Visitantes Ni Siquiera Turistas De Visitantes En El País Claro Que Teníamos Menos De Dos Hace Cinco Años Hemos Crecido Más Del 100% Pero Todavía Es Muy Pequeño Ese Es Un Rubro Que Ustedes Tienen Una Experiencia Enorme Inclusive Con El Primer Ministro Decidimos Algo Importante Portugal Abrirá Su Primera Escuela De Turismo En Colombia Cosa Que Nos Honra Muchísimo Para Aprender A Hacer Buenos Anfitriones Ustedes Son Excelentes Anfitriones Y Cualquier Cosa Que Nos Puedan Enseñar A Nosotros Nos Llena De De Ilusión El Agro La Industria Lo Que Ustedes Han Hecho En Muchos Productos Para Dar Un Ejemplo Aceite Oliva Ustedes Solamente Producían El 40% De Sus Necesidades Hoy Están Prociendo El 150% Ni Que Decir Las Frutas Donde Colombia Tiene También Un Potencial Enorme Ahí También En Construcción Ya Está En Termino Si Me va a Permitir Que Abuse De Su Confianza Una Empresa Que Hace Cuatro Años Cinco Años Me Mencionó Su Posibilidad Tengo Entendido Dentro De Poco Tiempo Pero Gerardo Martins Puede Simplemente Simplemente Espera Esto Nos En Poco Son Muchos Mejores Mejores Embajadores Invalidadores Los Propios Empresarios Por Supuesto Que Colombia Sigue Teniendo Muchos Problemas No Quiero Decir Que Somos El Paraíso Terrenal Tenemos Problemas De Todo Tipo Pero Tenemos La Voluntad De Arreglarlos De Solucionarlos Y De Seguir Adelante Ojalá De La Mano De Ustedes Entonces Si Quiere Primer Ministro Usted Hace La Palabra Y Después Permitimos A Uno De Sus Embajadores Privados Que Nos Diga Cómo Le Ha Dido Colombia Para Abrir La Discusión Y No Se Les Olvide Que No Hay Preguntas Impertinentes Lo Impertinente Son Las Respuestas Muchas Gracias Señor Presidente Señor y Estimado Amigo Amigo De Portugal Juan Manuel Santos Señores Ministras Y Ministros Es Un Honor Para Portugal Recibir Nuevamente La Visita Oficial Del Presidente De La República De Colombia Y El Hecho De Que El Presidente Juan Manuel Santos Haya Logrado Detener Y Poner Fin A Una Larga Guerra De Más De Cinco Décadas Y De Haber Recibido El Premio Nobel De La Paz Es Una Señal Magnífica De Las Nuevas Condiciones Que Ofrece Colombia Para La Inversión Y Para Las Exportaciones De Las Empresas Portuguesas A Lo Largo De Los Últimos Años Las Empresas Portuguesas Se Volvieron Un Centro De Inversionistas Extranjeros En Colombia En Áreas Muy Diversas En La Construcción En Industria Farmacéutica En Turismo Y La Voluntad Que Tiene Colombia Es Que Las Empresas Portuguesas Sigan Invirtiendo En Colombia No Solamente En Las Áreas Donde Ya Han Invertido Sino En Nuevas Áreas Como Agricultura Turismo Energías Renovables Y Este Mensaje Es Un Mensaje Que Se Debe Transmitir Con Mucha Confianza Colombia También Es Un Gran Mercado Para Las Empresas Portuguesas Hay Más De 400 Empresas Exportando Hacia Colombia Y Colombia Ha Venido Abriendo Susceptiblemente Sus Mercados A Las Empresas Portuguesas En El Segmento Agrícola Se Abrieron Muchos De Los Productos En Los Últimos Años Y Los Últimos Proyectos Que Tenemos En Agenda Tenemos Dos Proyectos Que Están Ya Por Abrirse En Los Próximos Años El Acho De Que Portugal Sea Un País Observador En La Alianza Del Pacífico Junto Con Colombia México Perú Chile El Nivel Nivel Multilateral Es Por Eso Que La Constitución De Este Consejo Estratégico Es Una Demostración Fiel Del Progreso Y De La Intensidad De Las Relaciones Que Se Han Mantenido Entre Los Dos Países Este Consejo Estratégico Que Colombia Tiene Y Ha Tenido Hasta Ahora Solamente Con Mantenido En Nuestras Relaciones La Señora Ministra De Relaciones Exteriores De Colombia Señora Ministra María Ángela Holguín A Quien Felicito Particularmente Porque Ella Ha Desempeñado Un Papel Extraordinario A Lo Largo De Estos Años Y Junto Con La Participación De Nuestra Delegación Que Desde Hace Tres Gobiernos Con Víctor Luis Amado Y Con Ir Par Portas Y Que Actualmente Se Le Ha Dado Continuidad A Estas Relaciones Con El Gobierno Lo Que Demuestra Muy Bien Que Independientemente De Los Gobiernos Y De Las Corrientes Políticas La Relación De Portugal Con Colombia Es Una Relación Estable Es Una Relación Muy Fuerte Basada En El Éxito De Las Empresas Portuguesas En Colombia Y Que Ciertamente Ahora Está Aún En Mejores Condiciones Gracias Al Proceso De Paz Y Gracias Al Enfoque De Apertura Hacia Los Mercados Y Gracias A Esta Relación Bilateral Señor Presidente Y Señor Señoras Y Señores Tengo Mucho Gusto En Celebrar Esta Primera Reunión Del Consejo Estratégico Y Hacer Votos Para Que En El Futuro Sigamos Aumentando Las Inversiones Las Inversiones De Empresas Portuguesas En Colombia Y También Las Empresas De Colombia En Portugal Y El Comercio Exterior Seguramente Se Va A Seguir Desarrollando Con El Aumento De Las Empresas Portuguesas En Colombia Y De Las Empresas Colombianas En Portugal Dado Que Las Relaciones Económicas De Estos Dos Países Siempre Han Sido Beneficiosas Y De La Misma Forma Como Estamos Empeñados En Reforzar Nuestra Política Económica En Colombia Pues También Aprovecho A Esta Ocasión Para Abrir Nuestras Puertas A Las Inversiones De Colombia En Portugal En Esta Época En La Que En Muchas Partes Del Mundo Se Existe Esa Tentación De Cerrar Fronteras Creo Que Nuestra Práctica Común Es Un Buen Ejemplo Justo De Internacional De Abrirnos A La Inversión Extranjera Que Podamos Recibir La Nueva Realidad De La Economía Portuguesa Nos Permite Sustentar Nuestra Economía También La Generación De Empleo Fuerte Que Tenemos Y Los Buenos Niveles De Inversiones En Colombia Y También La Diversidad De También Esto Es Lo Que Verdaderamente Va A Ayudar A Consolidar La Perspectiva Económica Entre Nuestros Países Creo Que El Momento Político No Puede Ser Mejor En El Marco De La Cumbre Iberoamericana En El Marco De La Unión Europea Y En El Marco De La Alianza Pacífico Muchas gracias Visita De Estado Del Presidente Juan Manuel Santos A Portugal